Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me muero por prenderte, sentir cada día ese flechazo al verte, ¿quién más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen si esto es lo que es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte y saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abadir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte y saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abadir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir. Aparcando el miedo a sufrir.